¡Resiste! ¡Ambulancia! Mira eso. Voy a intentar averiguar quién es la conductora. Lo entendieron todo mal. Laila no quiere matarme, sino ayudarme. Mi trabajo es arrestar a un asesino, Kenny Armstrong. Preséntame a Kenny. ¿Qué tal, amigo? Bien, díganme si pueden ver algo. Oye, Margo, que no entren los tontos al sótano. Mensaje de Laila, hay una cámara salte ahí. ¿Quién dios los eres? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te perdiste? Chicago PD. Episodio estreno lunes a las 23. Solo por Universal. ¡Gracias!